¿Qué tal amigos de Cerdán Puebla? Nosotros somos... ¡SAMBIER LOCA! Queremos invitarte a este próximo 23 de agosto que nos acompañes junto con nuestros amigos de la Que Buena a la Serenata 2017 en honor al Padre Jesús de las Tres Caigas. En Cerdán Puebla te esperamos, nosotros somos... ¡SAMBIER LOCA! ¡SAMBIER LOCA! ¡LOS FIEBRES LOCAS! ¡LOS FIEBRES LOCAS! ¡Que seas feliz! ¡Que cada paso que des tu camino se cubra de rosa! ¡SIGUE ENTRE INSUMERA! ¡LINGO 100% CONFIRMADO! ¡L-L-L-LA CITA ES! ¡EN EL AFIO DE LA PARROQUIA! ¡SONAN FERNANPUELO! ¡Tú eres el invitado especial! ¡No puedes faltar!